Y seguramente la mayor bendición que yo he tenido en mi vida es tener la oportunidad de estudiar milagros eucarísticos, porque todo cristiano sabe que el centro de la vida cristiana es la eucaristía. Nosotros por fe creemos que Cristo está presente en el pan consagrado, en el vino consagrado, pero les decía el milagro sucede para demostrarte que aquello que tú crees es verdad. Mira que estas hostias sangran. Esta hostia sangra el 92 en Buenos Aires, esta el 96. Hago los estudios durante muchos años, seis años y medio, invitado por el Cardenal Jorge Bergoglio, que ahora es el Papa Francisco, y demuestro que no solamente la sustancia es sangre, sino que los coágulos muestran un tejido vivo. Y no lo digo yo, lo dicen los médicos, patólogos, expertos en medicina forense del corazón. Es músculo del corazón, miocardio, ventrículo izquierdo. Ah, pero el momento que el doctor Castañón tomó la muestra, el tejido estaba vivo. ¿Por qué dice que estaba vivo? Porque hemos encontrado glóbulos blancos intactos, y los glóbulos blancos intactos solo pueden llegar a esta parte por circulación sanguínea. Así que cuando usted tomó la muestra, el tejido estaba vivo. Los glóbulos blancos en nuestro organismo sobreviven 12 horas, fuera del organismo 5 minutos a 1 hora. Estos tienen seis años frescos, intactos, sin ningún preservante. Entonces esto es demasiado extraordinario. Me ocurre hasta el 2006 estudiando para el Cardenal Bergoglio las hostias de Buenos Aires. Pero el año 2009, otro obispo, esta vez un obispo mexicano, me pide que estudie unas hostias que han sangrado. Es el obispo Alejo Zavala, obispo de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, en el estado de Guerrero, donde una ciudad importante es Acapulco. Él me dice, doctor, esta hostia ha sangrado el 2006. Yo voy en noviembre de 2009, tres años después. Y me dice, estudiela, por favor. Pero lo primero que necesito que me diga es si la sangre le han puesto por encima o brota del interior. Dos estudios realizados en laboratorios distintos, en fechas distintas, muestran que la sustancia brota del interior, hacia la superficie. Nadie ha puesto. Este es el otro estudio que muestra que del medio sale la sustancia, que es sangre. Los estudios muestran que se trata de sangre humana. Pero en los dos estudios de hostias que tengo, estoy haciendo diez estudios, pero en estos estudios, que en realidad son tres, dos de Argentina, uno de México, los tejidos están lastimados. En la hostia de Argentina ha habido un infarto al corazón. Estas se llaman estrías y cuando en un corazón sano están sanas, las estrías son rectas y los espacios interestrías son pequeños. Acá el médico, el doctor Federico Tsuguibe dice, su paciente ha sufrido mucho porque ha tenido un infarto al corazón. En el estudio de México, que es el más reciente que tengo, el profesor dice, aquí hay unos macrófagos, este es del 28 de julio de 2011, hay unos macrófagos, glóbulos blancos, fagocitando lípidos, porque este tejido está también lastimado. Pero los glóbulos blancos están trabajando para reparar esa lesión. Entonces yo voy donde el teólogo, le digo, monseñor, ¿por qué encuentro que la hostia de Argentina y la hostia de México tiene lesiones? Doctor, después de dos mil años, muchos no creen que Cristo esté presente en la Eucaristía. Comulgan en pecado mortal, no le dan el lugar. Hemos encontrado lugares donde venden hostias consagradas a cinco dólares para misas negras, para brujeríos. Después de dos mil años, no lo reconocemos y lo seguimos crucificando. Por eso usted ha encontrado lesiones en esos tejidos. Pero lo más extraordinario es de que hay estas manifestaciones. Gracias.